Bueno, gracias Elliot y estaremos pendientes. Claro que sí. Y sorprendimos a Shakira anoche en Los Ángeles compartiendo en privado con dos personas muy importantes. Bueno, Argelia Tilano nos tiene esta, adivine qué, súper exclusiva. La euforia comenzó desde muy temprano en Los Ángeles, en una de las emisoras de Univisión, donde se llevó a cabo un concurso exclusivo con Shakira. La prueba de sonido con Shakira, y no solamente eso, la vas a conocer. ¿Cuántos Latin Grammy se ganó Shakira el año pasado? Esa fue la pregunta del concurso. Las líneas telefónicas de la emisora se llenaron e inmediatamente encontramos a nuestras ganadoras. ¡Cuatro! ¡Yeah! La respuesta acertada la dieron Verónica y Ofelia, quienes al día siguiente llegaron muy elegantes y listos para ver a Shakira, que recién llegó de Europa con bronquitis. La cantautora colombiana ensayaba en un lugar secreto de la ciudad su presentación para la entrega del Grammy mañana. Así que arrancamos y fuimos en su búsqueda. Ok, ¿quién fue la que de verdad ganó? O sea, ¿quién fue la llamada? Yo. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Yo vi la respuesta. A ver, pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo ganaron? Tú diste la respuesta al aire, pero tú fuiste la respuesta. Pero yo miré la respuesta y yo la busqué. Las dos son muy afortunadas, así que las tratamos como reinas. La verdad no se pueden quejar, ¿eh? Las pasamos por la zona exclusiva de visitantes importantes. Y órale, hasta les tendimos la alfombra roja como debe de ser. ¿Les gusta mi alfombra roja que les puse para ustedes? Una vez adentro y con pase en mano, preparamos ahora sí las caderas para presenciar un espectáculo exclusivo. Ay, 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 estoy desesperada, han pasado más de media hora, Shakira no sale y esta es la mujer que me va a meter ahí adentro, ¿verdad? Sí, claro que sí. Porque resulta que ella es la escort, o sea, que tú la encaminas hacia dónde y hacia pa' dónde. Sí, yo soy la persona que la espero, la recibo desde que llega, la introduzo a su cuarto, su camerino, y yo sé el sketch que ella tiene cuando va a ir al stage. ¿Sabes qué es lo que pide o que le gusta? No, no, no es exigente, solamente ahorita hace rato pidió un té, me imagino porque está enferma todavía de su garganta. De hecho, la artista canceló varios conciertos en Europa por cuestiones de salud y justo cuando estábamos preguntándonos si estaría bien para el Grammy, miren quién se asomó. Con un semblante un poco cansado, los ojos algo llorosos y bien arropada, Shakira abrazó a sus fieles seguidoras que llevaban ya más de una hora esperando la frente a su camerino. Espero que ganes, yo voté por ti, yo voté por ti, Shakira. Y es que este año Shakira también está nominada para Premios Lo Nuestro, como cantante pop del año, y claro, ella está muy emocionada por su nominación y el apoyo del público. Pues imagínate, feliz de estar en estos momentos acompañada por la gente que más lo quiere a uno, los fans, la gente que está escuchando mi música desde siempre, desde hace muchos años y que yo sé que me están acompañando moralmente en estos momentos. Sabemos que estás un poco enfermita, ¿cómo la haces? Ay, no sé, te juro, estoy con una bronquitis horrible, bueno, ya está pasando, ya creo que ya esta es la etapa final, pero bueno, espero que para la noche de los Grammys ya no quede nada de tos y nada en estos bronquios que pueda afectar la presentación. Pero bueno, es tomando antibióticos y medicamentos y así que... Y tu tecito. Y te caliente con miel, sí. La última pregunta, la última pregunta, ¿te vamos a ver en Miami para Premios Lo Nuestro? Ay, con esa duda y gran expectativa los dejamos, así que a ver, Premios Lo Nuestro. Mientras tanto, yo me quedo con mis dos ganadoras congeladas de la emoción. Ay, con ese bailecito, promuévanle. Ay, con ese bailecito le hicimos good night, buenas noches, a dormir. Desde Los Ángeles, Argelia Tilano, Univision. Qué increíble, ¿viste cómo Shakira ojalá hice mejor de su bronquitis? Sí, pero qué linda que estuvo ahí lista para su fan. Gracias. 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 Gracias.